Bien chicos, todos conocen las reglas, una pregunta a la vez, 30 segundos para responder, sin golpes, sin escupir y sin tonterías como cuántas pajas se clavó Pablo en el baño. ¡Pero esa sí me la sé! Tú y todos los pendejitos, Josh. Bill, empiezas tú, ya que el flaquito se retó. De acuerdo, ¿cuál fue la primera parodia que hizo? ¿Hablas en serio, Bill? ¿Por qué me tomas? ¿Por aquellos que llegaron porque yo era seguidor de la grasa? No, porque esa cosa está más quemada que la piel de Jorge. Entonces, ¿ahora qué tal si contestas la maldita pregunta? ¡Fue nomás era un cosplay en Jorge Notting! Ahora dime, ¿quién es el protagonista de Winno Males? ¡Alberto! ¿Cómo se llama el gato de pinche furro? Esa es súper fácil, es galletano. Ahora dime, ¿quién hizo el septiembre sin fab? Esa se la saben todos, güey. Alastor de llora, seguidor de la grasa. Dime dos para ellos que no sean canciones de FNAF. Lamento grasoso y mordió mi pilín. Ahora bien, ¿quién era el que estaba en el baño en Déjame Entrar? Pablo, el de septiembre sin fab. ¿Quién hizo de Jimena y me llevan a la chingada? ¡Gatsu Dubs! También estuvo en pinche furro, pero Jorge aún canta y escribió esa canción. ¿Por qué Jimena estaba enojada con Mauricio? ¿Por qué se cogieron a su gato que encontró a Mauricio en la arena? ¿Un reloj y un mapa que lo llevaban a su casa porque salió el remake de No Más Era un cosplay? Por su aniversario de un año, ¿cuál es el video más visto, Jorge? ¿De Notting o Al? Al. ¿Never be alone? ¿Qué coleccionaba Cindy de sus exnovios? Según Mauricio, sus pilines, por eso lo secuestró y se la mordió a él. Oigan, chicos, yo tengo una buena... ¿Para cuándo yo seguidor de la grasa 2? ¡Suscríbete al canal!